Hola amigos de YouTube y comunidad, ah pues estamos, este, lamentamos otra muerte, esta vez la muerte de Florian Schneider con fundador de Kraftwerk. El músico alemán de 73 años abandonó la defendaria formación hace una década. El hombre creó la máquina y acto seguido apareció en Kraftwerk para resetear el sistema e indicar la música popular que por ahí por la senda de los sintestizadores y los robots de los cortocircuitos y el ensambo sintético también se podía avanzar, se podía, se debía. Schneider que fundó Kraftwerk junto con Hüller en 1970 llevaba más de una década desvinculado de la banda y se perdió por voluntad propia. Esa segunda o tercera juventud que llevó a los alemanes a actuar, lo mismo a la gran teatriz del Isiu, que a pesar de triunfarles por la teat moda andonidense, pero a esas alturas viene entrado en el siglo XXI y había hecho todo lo humana y robóticamente posible por fijar el kilómetro cero de la electrónica contemporánea. Nosotros tocamos las máquinas, pero las máquinas también nos tocan a nosotros, intentamos tratarlas como compañeras para que intercambien energía con nosotros, les gustaba decir y decir para explicar esta fascinación industria y maquinaria que alimentó trabajos como Computer World en 1981, la electrónica añadía a Schneider, fue la mejor manera de superar limitaciones de los instrumentos que le llevaron al conservatorio, violín, guitarra y sobre todo la flauta, y de expandir su mente, los sintetizadores se encargaron del resto. Segundo, figura de culto, a medida que se avanzaban las décadas, Schneider sí que dejó ver, es un decir, en el histórico concierto de Kraftwerk del Sonar en 1998, pero tras participar en la grabación de la versión 2003 de Tour de Francie, decidió aparearse en el grupo para dejar a Hüter al mando de una maquinaria de la nostalgia que este mismo tenía que celebrar sus 50 años con una gira que el coronavirus ha dejado tocada a la muerte de Schneider. Por lo menos le queda saberse protagonista e inspirador de una canción de David Bowie e ideólogo electrónica elegante y satinada del cambio del siglo. Pues te recordemos por siempre, Florian Schneider. Adiós. Electronic Music Adiós. 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 Adiós.